¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿A quiénes les gustan los colores? ¡Levanten la mano a los que les gustan los colores! Vamos a ver cuál es el color amarillo ¿Cuántas cosas hay en amarillo? ¿Eso también? ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Sí adivinaste! ¡Amarillo! Amarillo se puso mi papá ¿Se lo aprendieron? ¡Bien! Ahora vamos a aprender el color... ¡Azul! ¿Cuántas cosas hay en azul? ¿De qué color es? ¡Azul! ¡Muy bien! ¿Qué color creen que viene? ¡El rojo! ¿Cuántas cosas hay en rojo? Una manzana Una fresa ¡Un pajarito! Una rosa Niños ¿Se aprendieron el color rojo? ¡Muy bien! Ahora Nuestro último color de hoy ¿Cuál creen que será? ¡El verde! ¡Cuántas cosas hay en color verde! ¡Una manzana! ¡Una pera! ¡Una hoja! ¡Qué lindo es el verde! ¡Cuántas cosas más hay en verde! ¡Muchas cosas en verde! ¡Muy bien! ¿Les gustó la lección amiguitos? ¡Uuuh! Si les gustó ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aa! 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 la próxima, amigos.